No les sabría decir, pero es posible que eso sea, pues porque viene en velocidad y viene en una curva. La mayoría de la gente ve que no, 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 puede ser que no haya nada enfrente, pues. Y el muchacho se detuvo, obviamente el se detiene, pero necesitamos un poquito más de precaución, pues, con esos túmulos. ¿Tampoco hay un rótulo antes de llegar a estos túmulos? No hay nada, no hay nada que diga nada ahí. Esto es bien complicado. ¿Se considera como conductor y que transita por este boulevard, considera que son muy altos esos túmulos? No tanto altos, sino que no debe de haber, porque es un boulevard, es un boulevard, pues, principal. Debería de ver otro tipo de precaución más atrás, unos 100 kilómetros, unos 100 metros atrás, 500 metros atrás, que se yo, pues, para poder ver un poquito más la precaución, pues, ¿me entiendes? Porque no hay nada, ahí para allá no hay nada. ¿Hay un problema con esta situación? Ya, pues, los daños materiales de vehículos nada más, ¿se encuentra bien? Sí, mire, solo el golpe de la bolsa que me sacó el aire, y la pérdida ahí de lo del carro. ¿El otro carro no sufrió daños? Nada, como pegó en el mero mataburro que tiene atrás, entonces no tiene ningún tipo de daño el otro carro. ¿Se conducía al vehículo negro, turismo? El negro turismo, sí. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina